Música Y este paso no te queda mucha pena Que se tira en un rincón Si uno visita seguido el piso Nunca sentirá que lo mejor Vive quedando enfermo Nunca dañar lo mejor Si te de conciencia Te de conciencia Un día no era igual a los ojos Vivir con una brutalidad Con la guerra en un callejón Y mirando pico y repito Para recatarse la ocasión Vivir quedando enfermo Nunca dañar lo mejor Si te de conciencia Te de conciencia Tu diablo del agua no pasó Música Música Debería subirme quedando enfermo Nunca dañar lo mejor Con la guerra en un callejón Con la guerra en un callejón Con la guerra en un callejón Vivir quedando enfermo Vivir quedando enfermo Vivir quedando enfermo Nunca dañar lo mejor Música Si te de conciencia Si te de conciencia Te de conciencia Te de conciencia Tu diablo del agua no pasó 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 Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh